Música Seguimos en UPAO Noticias edición mediodía, son exactamente las 12 con 39 minutos de la tarde y como lo dijimos, está allí en estudios Luis Carlos Santamaría Mec, abogado él es el actual gerente de la ONG AMA y también tuvo una función importante como ex regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo en la anterior gestión y vamos a conversar ahora sobre un tema de mucha preocupación sobre lo que es la salud pública a todos nos inquieta qué es lo que está pasando con el sector salud, hace un tiempo las huelgas, hay crisis en los hospitales problemas de infraestructura, escasez de médicos especialistas, no hay medicamentos en los hospitales también y ya sabemos lo que tiene que afrontar un ciudadano cuando está muy enfermo, tiene que ir a pedir una cita y le dicen regresate de un mes o dos meses, hay muchos problemas y muchas necesidades en el tema de la salud vamos a analizar esta coyuntura justamente con Luis Carlos Santamaría Mec sobre la salud pública en nuestro país y en la región, especialmente en Trujillo, en la libertad Luis Carlos, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes Beto, muchas gracias Bueno, cuál es el análisis que podemos brevemente haciendo un diagnóstico somero de lo que pasa en el tema de la salud pública aquí en Trujillo Sí, mira, has hecho una introducción bastante cierta, hay una complicación y un tema de preocupación sobre todo en nuestra región que son los datos que nosotros manejamos y solemos analizar y después del fenómeno del Niño Costero esto ha quedado con mucho más gravedad por la parte de la infraestructura porque ya era conocido el tema del desabastecimiento, de medicina, de saturación de los hospitales que tenemos en la región pero ahora con el fenómeno del Niño, también muchos de esos hospitales que ya estaban saturados han tenido que clausurar ciertas áreas por el tema de la infraestructura que está dañada eso está agravando la situación y las enfermedades también propias del fenómeno por el empozamiento de las aguas ha generado esto con mucha más preocupación y vemos cómo se venían arrastrando a otro tema de que hemos venido analizando nosotros situaciones por ejemplo de enfermedades bucales a raíz de la mala limpieza del cepillado de dientes de los niños que viven sobre todo en zonas periféricas que no tienen posibilidades realmente de tener una rutina diaria en este sentido hay muchas enfermedades que a raíz de ahí se comienzan a generar nosotros a nivel de ONG y también con un colectivo es que nosotros venimos analizando esa situación para ver qué podemos hacer para coadyuvar sin ser nosotros una entidad del Estado pero sí poder por lo menos hacer paliativos, acciones particulares, específicas de tratar de solventar algunas necesidades económicas para la compra de medicinas de la población y poder por lo menos, como repito, esperar que mientras que tengan la atención del Estado poder cubrir en algo nosotros esa necesidad Claro, y antes de profundizar esta labor que se vienen haciendo con las personas más vulnerables en el tema de la salud, cada vez los ídices también de nutrición preocupan hay niños desnutridos, mal alimentados, problemas de anemia, etc. ¿Qué pasa con también esta inquietud social de que se pueda privatizar la salud? Sí, ese es un gran temor que permanentemente se discute y se sufre yo no creo que el actual gobierno, como están las cosas y con esta convulsión social que hay por otros aspectos se atreva a tomar una decisión de esa naturaleza por lo menos puede de repente sembrar las bases pero no lo va a hacer en los próximos años de gestión del señor Kuchiski es lo que intuyo por lo menos esto por lo menos tranquiliza también a la población porque sabemos que lo privado resulta más caro entonces la privatización podría ser un mejor servicio porque normalmente el privado tiende a hacer mejor las cosas que el gobierno creo que casi en todos sus ámbitos podrá haber alguna excepción pero la mayoría de actividades los privados trabajan mejor que los públicos entonces podríamos tener la satisfacción en todo caso de tener un mejor sistema de salud pero ¿a qué costo? esos son los análisis que se tendrían que ver así que yo también ando en esa misma preocupación pero por lo pronto un poco más tranquilo creo que no va a ser inmediato un tema de privatizar la salud Muy bien, entonces ahora vayamos a lo que este equipo este colectivo de la sociedad civil está trabajando para ir contraestando esa problemática de la salud pública ¿cómo es que se han organizado ustedes y qué están brindando a las poblaciones más vulnerables, Luis Carlos? Sí, mira, como te contaba habíamos visto cifras y es lamentable sobre todo temas de anemia el cambio de estación también, el frío las enfermedades infecto respiratorias correcto, esas son las más comunes en niños que a raíz, uno como consecuencia de la otra de la anemia, de la falta de nutrición la falta de capacidades de defensa que tienen estos niños en edad escolar origina que no estén preparados ellos físicamente para poder soportar estos cambios de clima e incluso sus padres también y las madres entonces hay que atender a todos por igual a toda la familia sí, es una necesidad y mira, esta iniciativa es realmente parte de un grupo de jóvenes que hay que decirlo así, que son voluntarios que se conocen porque son compañeros del Partido Aprista son un grupo de jóvenes que tienen ese espíritu social universitarios sí, la mayoría de ellos universitarios y con recursos propios o sea, tocan las puertas de algunas personas algunas empresas pero por lo general son amigos que colaboran con medicina con desayunos porque es una actividad muy simpática se empieza muy temprano desde las 8 de la mañana dando un desayuno bastante nutrido tanto a madres como a niños que participan de estas campañas médicas que se hacen en distintos puntos de la ciudad y luego tenemos especialistas médicos voluntarios tanto en enfermedades genéricas como en salud bucal también odontólogos que nos acompañan y además de eso también aprovechamos la asistencia ya de todos estos niños y sus madres para hacer campañas jurídicas también de asesoría y consultoría porque hay muchas necesidades también sobre todo alimentos o violencia familiar y en algunas ocasiones también cuando algunas peluquerías se han puesto las pilas y nos han querido acompañar también hay corte de pelo gratuito entonces se hace una fiesta se juega con los niños una campaña integral es bastante así y lógicamente no vamos a cubrir la gran necesidad que existe pero por lo menos se atienden a varios barrios en las zonas donde hemos trabajado inicialmente hemos estado en el Alto Saladero y hemos hecho en Buenos Aires Sur hemos estado en Nuevo Indeamérica en la parte alta de La Esperanza en la falda del Cerro Cabra y el próximo fin de semana nos toca estar en el Alto Trujillo en el barrio 5 y justo ahí donde han sido los más golpeados por el fenómeno del Niño Postero sí, efectivamente doctor, has podido ahí constatar nuevamente las necesidades, las carencias gente que vive todavía en carpas a la interperie que se expone como tú dices a muchas enfermedades producto de este invierno que es tan intenso es así y mira y felizmente tenemos medicamentos porque muchas de las campañas médicas son de diagnóstico eso lo hemos visto yo he tenido oportunidad de ver cuando llegan algunos a hacer campañas y les emiten una receta para que la señora vaya a la farmacia a comprar un medicamento y sabemos que son personas de escasos recursos que no van a hacerlo y lamentablemente uno queda con mayor tristeza de diagnosticarle algo a un niño saber que tiene algún problema de salud y que no va a poder solucionarlo porque no va a poder comprar el medicamento entonces lo bueno de las campañas que estamos haciendo es que vamos para tener y vamos con un ya stock de medicamentos para poder atender efectivamente lo que se va a prescribir en el momento y lo otro es que a raíz también como mencionas Beto del fenómeno del Niño ha habido mucha convulsión más allá de los problemas de salud está el problema anímico también el problema emocional la salud mental también ha afectado mucho y el que llegue un grupo civil que no sea el Estado sino un grupo de amigos o miembros de un partido político o de la sociedad civil organizada o quien sea pero que llegue a compartir con ellos un momento decirles aquí estoy es muy importante para ellos y eso es el otro componente porque incluso vamos hasta con globos para que los niños se distraigan y es una especie de fiesta llevarles un momento de esparcimiento también eso es incluso las chicas que nos acompañan las jóvenes apristas se divierten y hacen rondas con ellos los hacen cantar es darles un momento de alegría también que es como sanar el alma hay que sanar también el cuerpo pero también sanar el alma de esta gran problemática que han sufrido y eso como como manifestamos un tema integral una actividad que la verdad está resultando muy bien cada vez están uniendo más personas lo que esperamos es recibir mayor colaboración porque esto significan gastos pueden sumarse entonces personas solidarias que quieren aportar más a estas campañas por supuesto miren los profesionales mismos que quieran dar su tiempo a veces son sábados o domingos es toda una mañana y se necesita más las colas sobre todo de atención médica son las más largas porque son los que más tiempo demoran en pasar una consulta y se hacen colas pero si tuviéramos más profesionales apoyando gratuitamente como los voluntarios que asisten podríamos trabajar con mucho más personas y lógicamente también algunas personas de buen corazón que puedan aportar económicamente para comprar los remedios por lo general esto lo están asumiendo los propios jóvenes que van de sus bolsillos y bueno uno que otro dos amigos podemos conseguir y quien se ha participado que seguramente que muchos están siguiendo esta entrevista a través de las redes Luis Carlos ¿a dónde pueden acceder? ¿hay algún teléfono un correo una dirección electrónica? si mira actualmente hay un grupo de jóvenes que son los que coordinan no tengo sus teléfonos a la mano pero en todo caso yo los invito a través de mi página en Facebook que tengo de Luis Carlos Santa María ahí me pueden inscribir al interno que están con la buena intención de participar como lo han hecho muchas personas como yo suelo colgar las fotos de las actividades que hacemos hay personas que han visto esas actividades y me han escrito diciendo yo también quiero participar y los estamos convocando muy al margen de la ideología lo que importa aquí es el escrito participativo solidario porque mira Beto tú has mencionado algo muy importante el instrumento de apoyo en este momento puede ser un partido son jóvenes que se conocen porque militan en un partido pero el fin de la actividad no es un fin proselitista sino un fin realmente de ayudar pero lógicamente es parte de la obligación de los partidos políticos hacer esto a mí me encantaría que los jóvenes del resto de partidos políticos estén trabajando en esto no hay que tener miedo que porque sea un partido político el que lo está haciendo rechazarlo todo por el contrario si una ONG o lo está haciendo un grupo colectivo de alumnos de una universidad o algo hay que sumarnos con quien sea que lo está haciendo pero si es un trabajo social de buena fe de apoyo a los necesitados hay que sumarnos así que no hay que tener miedo por eso o sea en este momento es un grupo que como tiene la suerte de estar y ya tiene la suerte de estar organizado y conocer a dirigentes de las zonas que pueden apoyar en la convocatoria en prestar una casa donde se tienen que hacer las actividades siempre se necesita un contacto y lógicamente ya un partido como está más organizado tiene las facilidades para hacer eso muy bien gracias por esta información Luis Carlos Santamaría Mec estuvimos conversando sobre esta campaña importante campañas fraternas de ayuda en salud integral a las familias que han sufrido pues los embates del fenómeno del niño costero aquí en La Libertad gracias nuevamente a ti Beto estaremos atentos a este tipo de actividades que contribuyen pues a fortalecer la unión entre los ciudadanos y ser cada vez más solidarios y calitativos hacemos una pausa regresamos con más noticias en UPAO edición mediodía siendo ya exactamente las las doce con cincuenta y un minutos de la tarde regresamos en UPAO noticias edición mediodía chao es está todo es ¡Gracias!